1.000 euros en cadena 100 cada día. A las 9 y 20 es cuando abrimos el sobre del cumpleaños de los 1.000 euros y vemos la fecha elegida al azar por el notario. Hoy ha sido el 6 de octubre. Llevamos contando llamadas desde ese momento, 10 minutos, y ya hemos llegado a la llamada número 100. Por lo tanto, ya tenemos ganador del cumpleaños de los 1.000 euros de hoy. Nació el 6 de octubre y se llama... ¡Suriñe Guillén López de Navarra! ¡Hola, Suriñe! ¡Buenos días! ¡Vaya alegrón que te acabas de llevar! El cumpleaños de los 1.000 euros de Cadena 100. Y Mercedes pour�� preferible de los 1.000 euros de Cadena 100 a.000 euros. ¡Gracias y al final!